Comfort, diseño interior, espacios, diseño. El diseño nos sirve para mejorar nuestra vida cotidiana. Nos facilita la vida y a la vez la hace más inspiradora. Nos hace la vida más práctica y a la vez una mejor experiencia. Hoy les voy a mostrar un diseño particular de Karim Rajin, que apuesta a la modernidad y al arte en su concepto más amplio. El Hotel Semiramis, en Atenas. El hotel es un íntimo y ofrece una gran experiencia de elegancia, cultura, arte y diseño. Está inspirado en el diseño de Atenas y ofrece una alternativa idónea para los viajeros modernos. El Hotel Semiramis se encuentra en el corazón de Atenas. Predominan las líneas curvas y la funcionalidad, y cada espacio es único. La equínica de ese hotel es un íntimo y deuszos. La equínica de ese hotel es unласт a través de las líneas. Tranquilo, y considera la una gran cantidad escalar y oxigencia total, Arriba en la funcionalidad y esquina, el tea en las marchitas y todas asilo en el debate muy. Las equipas African penapas y lasεται que tiene la cuja para su壮rica. Gracias por ver el video. Este lugar es un claro ejemplo de diseño, así como tantos otros del mundo de las artes modernas. Nos vemos en la próxima con más diseños nuevos y exclusivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.